¡Hola queridos amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video, chicos, y a un gameplay de Resident Evil 2 Remake. Chicos, hoy estamos nuevamente en este título porque me di cuenta que en el canal hemos subido claramente la historia de Resident Evil 3 Remake, la historia de Resident Evil 2 Remake y distintos mods para cambiar la apariencia de la señorita Jill Valentine en la tercera entrega, pero me di cuenta que de este segundo juego no hice casi ningún... No, no hice ninguno, creo, básicamente, ningún mod de Resident Evil 2 Remake. Y como ya tenemos un video del vestuario de Jill Valentine que te lo voy a estar dejando en la anotación de aquí arriba, en donde vemos distintos tipos de trajes que le podemos cambiar a la señorita Jill Valentine claramente con mods, he decidido hacer lo mismo pero con la señorita Claire Redfield. Así que a continuación vamos a estar viendo distintos mods que he seleccionado especialmente, los que a mí me parecieron más bonitos. Si les gusta mucho podemos hacer una segunda parte probando más mods, tanto para Claire, para Leon y hasta para Nemesis, enemigos, podemos cambiar un montonazo de cosas. Así que si apoyan positivamente este video vamos a estar haciendo una segunda parte modificando lo que me digan ahí abajo en los comentarios. Así que chicos, vamos a pasar. Yo creo que hoy tenemos, en el día de hoy tenemos 5, si más bien recuerdo, 5 mods distintos. Y para descargarlos, si tú quieres probarlos vas a tener el link ahí abajo en la descripción de la página de donde yo descargué los 5 que yo he descargado, los he descargado de la misma página que la vas a tener acá abajito en la descripción. Así que vamos a meternos al modo historia y vamos a darle a nueva partida normal para que la señorita Claire arranque con su motito. Así que vamos a ponerlo en estándar porque el objetivo de hoy es ver los distintos trajes. Ya tengo uno equipado, creo que lo tengo equipado, no estoy seguro porque hay que como que varían entre trajes. A ver si no la cagué, creo que tendría que haber modificado el traje antes de darle a comenzar. A ver, vamos a saltar esta primera cinemática que es la del camionero con su hamburguesa que bla bla bla, ya conocen los que habrán visto el modo historia. Sí, 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 está cambiado. Perfecto, aquí tenemos el primer traje para Claire que me gusta mucho porque le da, no sé, le da un estilo. Ella es la hermana de Chris Redfield que es agente de los stars. Entonces dije, ¿por qué no la hermana también puede tener un equipamiento así táctico, tipo militar, no? Entonces he decidido bajar este mod que vamos a ver a continuación. Ahí tenemos a la señorita Claire. Ya pueden ver chapita militar, chaleco con el logo de los stars también, varios estuches. Y pueden verla también con un pantalón militar camuflado y unas botas tácticas también muy muy pero bueno. Yo, como les digo, elegí este mod porque me pareció bastante bueno. O sea, pega mucho con las armas que lleva después a lo largo del juego. Es muy buen, muy buen traje. Me voy a parar acá enfrente del auto para que lo puedan ver un poquito más a detalle. Ahí lo pueden ver, tiene unas remeras mangas largas, unos guantes cortados, el chaleco como les digo, las fundas para armas. O sea, pega muy bien para una Claire así tipo táctica militar, ¿no? Que se va a enfrentar a una horda de zombies. Vamos a ver cómo se ve un poquito en acción y cómo se ve en cinemáticas también. Porque esto yo creo que es importante a la hora de usar un mod que también en cinemáticas se vea bien. Y ahí lo pueden ver, se ve espectacularmente. Es que tiene todo el pego, o sea, la hace ver como más ruda, ¿no? Más preparada, más lista para el combate a la señorita Claire. Y esto es lo que es el inicio de la campaña de Claire, el lado, lo que sería el lado A. Así que, investiga la tienda. Vamos a ir y vamos a enfrentar al primer zombie. Para Leon, creo que para Leon también tenía un traje. A ver, voy a ver si se lo puedo cambiar acá. Ok, saltamos a esta cinemática. Sacamos el arma. Preparados para apuntar y disparar, perfecto. Ahí vamos, muy bien. Derribamos al primer enemigo que nos topamos nosotros. Nada más arrancar y venimos acá donde están estos suculentos pósteres en la pared. Pero vamos a ignorarlos totalmente, porque nosotros tenemos que dirigirnos hacia la puerta que tenemos en este sector. Vamos a venir acá. Vamos a dar la siguiente. Vamos a usar la llave para abrir la compuerta. De esta manera, venimos acá y acá ya está la infección. Acá ya empiezan todos los zombies a salir. Loquísimos, loquísimos. Estivamos ahí, perfecto. Es que me cae todo, ¿eh? Miren que lo he jugado varias veces, pero ahí viene Leon. Ahí viene Leon con el traje de Resident Evil 4. Agachas. Buenísimo. Y ahí están los dos. Leon con traje de Resident Evil 4. Claire con traje táctico. De los Stars. Se ve muy bien, se ve muy bien. También en la descripción, después de que vean todos los mods, quiero que me digan aquí abajito cuál es su favorito. Uf, ya les digo. Este me gusta mucho, pero hay otros que van a estar mejores que vamos a ver a continuación. Ok, acá estamos en Raccoon. Lo que voy a hacer a continuación es irme hasta la comisaría de la RPD. Y a partir de ahí seguimos probando los mods. Ok, esquivamos todo. Vienen, me quieren comer lo que sería la parte trasera de mi cuerpo. Y nosotros le decimos, no, 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 zombies. Se quedan del otro lado. Porque yo me voy para la comisaría de la RPD. Lugar en donde podría tranquilamente con este traje estar trabajando. Así que bueno, vamos a ingresar acá. Hello. ¿Es alguien ahí? Ok, perfecto. ¿Quién está aquí? Uf, se ve muy bien, eh. Se ve muy, pero muy bien. Pero bueno, ¿qué les parece si dejamos el traje táctico? Y le damos, tengo que salir del juego, volver a entrar. Porque es con un programa que tengo que activar, desactivar. Entonces tengo que salir y volver a entrar todo el tiempo. Así que vamos con el segundo traje. Ok, gente. Acabamos de llegar al segundo traje. Que como podrán ver, ojo, no vayan a decir nada en voz alta. Porque YouTube se vuelve loco. Pero tenemos un traje, vamos a decir, de oficial para Claire Redfield. El anterior era un poco más táctico. Este es como... Bueno, no sé cómo llamarlo este traje. Pero pueden ver que está muy, pero muy bien. En realidad, este traje entró a último momento. Porque al igual que hice con Jill. En el video de Jill, había puesto un traje, un mod que era en bikini. Pero bueno, lamentablemente el mod no me funcionó con Claire. Así que bueno, lo reemplacé por este. Que creo que cumple muchísimo su función. Y está muy, pero muy bien. Vamos a verla cómo se ve un poquito en acción. Yo creo que en esta parte... Yo podía ingresar por acá ya de una vez. A ver. Creo que podría activar esto para verla más que nada en cinemática. Ojo cuando bajemos acá, por favor. Cámara, céntrate en el horizonte. En el horizonte, cámara. No queremos que nos desmonetice YouTube. Ahí está, como la pueden ver. Lentecitos. Policía. Y vamos para adentro. Vamos, Claire. Está medio oscuro. Está medio... Cámara, por favor. Bien. Bien, cámara. Viene el cámara, ¿eh? Viene el cámara trabajando a favor de nosotros. Chicos, vamos a ir a... ¿Cómo era esta parte? Yo creo que... Claro. Tenía que ir hasta el fondo. A rescatar al oficial que se lo estaban como medio morfando del otro lado. O atacando. Acá me dice el amigo. Que le abra. Sí, sí, sí. Ahí estoy intentando abrir. Vamos a pasar esta parte porque... Sinceramente... Lo fuerte es que... Uy, se me fue el gallito. Es que lo corta en el medio al hombre de ahí. Pero lo que yo quiero es esta parte. Necesito la acción. A ver, ¿qué tenemos en el inventario? Tenemos, claro, la llave y tenemos ocho de munición. Ok, vamos a reventarle a este señor. A tu casa. Tranquilo ahí, tranquilo ahí que... No necesitamos más policías porque con la señorita Claire, nuevo oficial... Ya más que suficiente. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? A mí me gustaría... Que me asalten en la calle... Y me rescate esta... Uy, uf. No serás el de la mejor puntería, ¿no? Sí, ok. A ver, le damos ahí. Y le damos a este por ahí. Perfecto. Me gustaría que me asalten por la calle y de repente venga a mi rescate la señorita Claire... Con este outfit hermoso. Pero bueno, vamos a salir por acá. Ahora, tenemos en un plano mucho mejor. Hablando con Marvin... Está muy, muy, pero muy bien. Recuerden, si lo quieren bajar... Pijines, en la descripción. El link de la página para que lo puedan descargar. Bueno, ya que vimos este traje muy sensualón de la señorita Claire... ¿Qué les parece si vamos a otro traje que me gustó muchísimo también? Vamos a verlo a continuación. Y acá, gente, tenemos el tercer traje del día de hoy. El cual es el traje como el Battle Suite de Supergirl de Injustice 2. Señores y señores, sabrán que... Creo que es el de Injustice 2, ¿eh? Ahora ya me van a confirmar bien ahí en los comentarios. Pero este es el traje... Sabrán lo que habrán jugado el juego de Injustice 2. Que es básicamente el juego de pelea de DC Comics. En donde está Superman, Batman, Supergirl. Entre un montón de héroes más y villanos. Tenemos el traje de la Supergirl de ese juego. Está muy bien, me gusta. Como pueden ver, la zona trasera está como... Bastante, bastante, bastante voluptuosa. Entonces, eso hace que el traje como que brille muy bien. Pero bueno, chicos, me gusta mucho el detalle de que la S de Supergirl... Brille en azul también como... En la parte de atrás que tiene como este protector o mochila en la espalda también brilla. Y entonces está muy bien. Porque, por ejemplo, si yo me meto a zonas cerradas... A ver, zonas oscuras, que lo vamos a probar a continuación. El traje brilla en la oscuridad. Entonces, eso me gustó muchísimo. Sé que también había otro, por ahí, otro mod de Capitana Marvel. Pero, sinceramente, el de Supergirl me llamaba muchísimo más la atención. Y le queda muy bien a la cara bella que tiene la señorita Claire Rothschild. Así que, bueno, vamos a avanzar un poquito para acá. Para también darle la oportunidad al traje a que brille un poquito en acción. Vamos a recargar nuestra arma y ingresamos acá. Ahí está. Como pueden ver, la parte de atrás brilla. Ahora no me deja girar hacia la parte frontal. Porque no es una zona segura. Pero, si pudiéramos ver el pecho de Claire... Ven, ahí lo pueden ver un poquito. También estaría brillando en este color azul o turquesa, básicamente. ¿Turquesa es el color? Bueno, ya no me acuerdo. Es el color celeste. El zombie este que se nos cae encima. Ni miedo me dio. Porque somos muy machos pechos peludos. Así que, bueno, vamos a avanzar un poquito por acá. Acá creo que salen zombies. Se ingresan. O hay uno por dentro. No, no. Es que los estuve jugando hace poco. También. Nuevamente con los mods estos. Dije, los tengo que probar. Y me puse a jugar un poco en el modo hardcore. Y en esta parte se pone muy difícil. Había una banda de zombies. Todo dando vuelta ahí. Me hicieron mierda. Pero bueno, en fin. Vamos a subir por acá. Vamos a pasar. En cinemática, como lo pueden ver. Hermoso. Lo que tiene bueno este traje es que al ser ajustado y todo. Y ser como medio tosco de esa parte. No tiene como pliegues que se... Ya saben que los mods en donde hay ropa que tiene pliegues. O que está muy suelta. Como que se suele buggear. Suele estar medio raro, ¿no? Pero este traje, como les digo. Al ser ajustado. No tiene ese problema. Así que en la cinemática se va a ver. Excelente. Ahí lo eliminamos al señor que solamente quería... A ver, ¿qué quería agarrar? ¿Qué tenemos acá adentro? Siempre me intrigó. Mirá, encima está el vidrio abierto. No sé por qué estaba golpeando. A ver. Tiene como unos rocklets ahí. Unas papas fritas. Y mirá, estas son papas fritas. Se ve que no tenían de lo que él pedía. Mirá, está re enojado. Dice, ¿dónde están mis chisitos? Yo vine, ingresé la moneda para unos chisitos y no había. No había, amigo. No había, no, amiga. No había. Lo siento muchísimo. Para darle la vuelta completa vamos a ingresar a esta parte. Vamos a ingresar a la zona segura. Venimos acá. Y acá ya podemos dar una vuelta completa. Panorámica con la luz prendida del traje hermoso. Pero bueno, como les digo. Este es otro de mis trajes favoritos de los mods. Que puede llegar a tener Claire Redfield. Le da, yo como les digo siempre. Los mods le dan como rejugabilidad al juego. Valga la redundancia, ¿no? Porque en sí ya tenemos acá los trajes que yo no los tengo todos desbloqueados. Los de Claire. Pero tenemos esto solamente. Es que de acá el que me es mi favorito es el de Elsa Walker. Pero una vez que ya los usaste todo es como que. Ay, quiero volver a jugar otra vez al juego. Pero no tengo más trajes. Y esta es una buena opción para hacerlo. Así que bueno, chicos. Voy a salirme otra vez. Porque les voy a presentar a continuación el cuarto traje. Que es uno de mis favoritos. Así que ahora lo vemos. Ahí estamos a continuación por cambiar. Pero lo que les quiero mostrar es que este traje no solo está en el personaje. Sino que también acá cuando cambiamos. Ahí lo pueden ver. Lo tenemos como el expositor que nos muestra el traje que vamos a equipar. Nos vamos a poner este. Vamos a ponerle que no para que no sea el filtro blanco y negro. Y nos hizo spawnear en este lugar. Yo le puse para spawnear. Básicamente continuar de donde habíamos quedado. Y estamos acá. Así que vamos a subirnos acá. Como la pueden ver. Es un traje de... Opa. Opa. Fue muy fugaz. No creo que haya falta que censuremos eso. Pero bueno. En fin. Es como un traje de chica gótica. Un vestido gótico. Viene como con maquillaje blanco también. Ahora se los voy a mostrar bien cuando lleguemos a la zona segura. El señor este pobrecito que cada vez que pasamos por acá lo hacemos un poquito que retroceda en la máquina. Aparte se de esa máquina de golosinas. Tiene que hacer un poquito de dieta. Y nosotros estamos ayudando en su salud. Porque claro. Está un poquito excedido de peso. Y bueno. Quiere comer cosas dulces. Y nosotros tenemos que evitar que eso pase. Así que bueno. Vamos a prender la luz para echarle un vistacillo al traje de gótica. Ven como que tiene los ojos delineados también. Los labios rojo. Rojo. Sí. Son como rojo ¿no? Son como un rojo oscuro. Un bordón oscuro. Y después el vestidito que viene con sus taconcitos también. Ahí lo pueden ver abajo. Muy muy pero muy bonita. Me gusta porque le hace ver muy bella a la señorita Claire. Redfield. Así que bueno. Vamos a avanzar un poquito con este traje. Lo que voy a hacer es combinar esto con esto. Ahí estamos. Lo que tengo que hacer a continuación es descartar esto. Abrimos acá que tenemos pólvora. Que no la voy a llevar. Claramente porque no estamos jugando el modo historia. O sea. Sí lo estamos jugando. Pero no con la intención de pasarlo. Vamos a bloquear a este para que no pase. Perfecto. Así que bueno. Vamos a seguir avanzando un poquito. Vamos a darnos un poquito de piñata con la gente. Usted está viva. No se me haga la vida. Porque esta señora. Mira ahí viene otro. Ok. Creo que fue mala idea despertar a la señorita zombie. No. No fue mala idea. No fue mala idea. Me saqué esta arma. Me da pereza esta arma. Porque tarda tanto en recargar. Ok. Que si nos encontramos en líos esta arma nos puede complicar un montón la historia. Así que bueno. Vamos a venir por acá. Vamos a ir a un lugar más iluminado. Porque esta parte. Creo que fue la peor parte que pude haber elegido para probar el traje. Vamos a ir a esta zona. Que es más iluminada. Ahí lo podemos ver mejor. Ahí estamos hablando con Marvin. Marvin también quiere ver el traje. Marvin dice. A ver. Viene con vestidito nuevo. Y yo también lo quiero ver. Dice Marvin. Así que Marvin. Vamos a dirigirnos hacia donde estás vos. Va de retro. Va de retro. Envidiosa. Porque me veo muy bonita. Y esta señora me quiere arruinar el traje. A ver. Que se levantan los de atrás también. Vamos a abrir la compuerta. Y vamos a avanzar hasta donde está nuestro querido amiguísimo Marvin. Marvin. Braham. 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 Brieman. Algo así creo que era el apellido de Marvin. Así que bueno. Vamos a llegar hasta acá. Vamos a ver un poquito lo que es en cinemática. Para que vean que también se ve. Espléndida. Y ahí está Leon. Efectivamente. Ahí lo ven. Gracias Marvin. Como pueden ver. Todas las skins se ven espectaculares. Hasta en cinemática. Así que chicos. Con este outfit. Que es uno de mis preferidos. De los que tenemos en el día de hoy. Vamos a pasar al último. Y que es con el que volví a rejugar Resident Evil. Antes de ayer. O ayer no me acuerdo. Y me lo pasé otra vez. Porque con ese traje. La verdad me gustaba muchísimo. Tal vez no sea su preferido. Pero el mío si lo es. Y en el último traje del día de hoy. Tenemos el traje de Lady Hank. Sabrán muchos que tenemos nuestra versión de Hank masculina. Que es canon. Y después tenemos la señorita Lady Hank. Que era una skin creo. Ah. ¿De qué juego era? ¿Cuál fue el juego que salió por primera vez Lady Hank? Revelation fue. No recuerdo. No estoy del todo seguro. Pero básicamente es. Como el traje de Hank. Pero. Con las piernas descubiertas. Para que sepan que es una mujer. Y también. El hecho de que llevaba casco. En esta parte. Yo sé que el mod. En el Splash Art. Tiene el casco. Y acá como lo pueden ver. También tiene el casco. Aunque no sé cómo. A ver si ponemos otro. No se cambia. No. No sé cómo es para poner. Alternativo. Si le pongo que sí. ¿Qué pasa? No se me cambia el otro. No sé cómo es para poner el casco. Porque sé que se puede poner el casco. Pero no estoy seguro. No estoy seguro de cómo. Así que bueno. De momento. Yo lo pasé al juego. Como les digo. Lo volví a rejugar. Y lo jugué completamente. Con este mod. Que me parece muy curioso. Y se ve muy bien. Y así que bueno. Para darle un poquito de. Alegría. Y emoción al gameplay. Me vine hasta esta parte. Que tenía guardada. En donde nos enfrentamos. Con la última parte. De William Birkin. Así que vamos a darle una batalla. A este señor. Vamos a enfrentar. Al señor William Birkin. La fase final. La fase G. Creo que no tenemos. Tenemos de esta. De cuatro. De esto recargamos. Ok. Ahí se viene. Con la skin. Con el mod. De Lady Hank. Vamos a empezar. Yo creo que le tenemos que hacer. Primero. Esto no sé si le hace daño. Sinceramente. Yo creo que le voy a dar. Con la metralleta mejor. Total. Tenemos bastante balas. Ok. Ok. Perfecto. Le damos. Imagina que me mate ahora. Ok. No le estaba dando. Por alguna razón. O no salía la animación. Que le estaba pegando. Vamos. 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 Perfecto. Me quedan siete últimas balas. Le damos ahí. Y ahora le damos. Con el cuatro. Ok. Ahí vamos. Recarga. 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 Ok. Cuidado. Cuidado que nos puede matar. Cuidado que nos puede matar. Y no queremos eso. Y no queremos eso. Oh shit. Se me está acercando demasiado. Se me está acercando demasiado. Se me está acercando demasiado. Que hasta transpiré y todo. Ojo. Que casi más me mata en una demostración de skin. Casi más me mata. Y ahí la pueden ver en cinemática. A ver si puedo saltar esta cinemática. Y la vemos un poquito más adelante. Ah. No. Me salté todo. Claro. Porque es una cinemática a lo largo. Ay. La cagué duramente. Eh. Pero bueno. Uf. Casi nos mata el Birkin en esa parte. Hubiese estado muy fail. Que me haya matado. Pero bueno. En si chicos. Hasta acá llegamos con la demostración. Eh. Voy a ir a la parte de expositor. Para que la puedan ver mejor. Ya que caigué la cinemática. Ahí la tenemos a la señorita Claire Redfield también. Que pueden ver que en la parte de abajo. No es que no lleva nada. Sino que es que lleva como un shortcito. Básicamente. Para los que se preguntaban. Eh. Que hay debajo de esa. De ese camperón táctico que lleva. Así que bueno. Acá la pueden ver. Está muy bien. Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. No sé. Es simple. No sé. Es medio. Me gusta Lady Hank. Y me gustaba tener una skin de ella. Pero bueno chicos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Mostrando distintos trajes que le podemos poner a Claire. Repito nuevamente. Si quieren descargar cualquiera de ellos. Tienes el link ahí abajito. Quieren segunda parte. Probando más skins para Claire. Alguna más provocativa. No tanto. No tanto. Porque sé que hay mods de nudes. Y eso en YouTube. Claramente no lo podemos mostrar. Así que bueno. Pero alguna otra cosita media sensualona. Tal vez si podemos llegar a filtrar por ahí. Pero bueno. Tenemos skins para Leon. También mods. Eh. Para cambiar la apariencia de. De Mr. X. También por la de Nemesis. Por ahí. Varias cositas interesantes. Pero bueno. Todo depende de ustedes. Y si quieren una segunda parte. Así que bueno. Si les gustó este video. Agradezco que les dejes ese manito arriba. Que lo puedas compartir con tus amigos. Que me sigas en mis redes sociales. Los links están acá abajo. En la descripción. Junto con mi canal principal. Mi grupo de Discord. Y por último. Si no estás suscrito. Activa la campanita. Para enterarte de cuando estoy subiendo próximo video. Y suscríbete. Y nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias por ver hasta acá. Un saludo para ustedes. Chau.